¿Qué es la convocatoria? Y desde ahí sigo escribiendo desde muy pequeño y me gusta escribir y le gusta a la gente lo que escribo. He presentado mis libros en todos los lugares posibles, hasta en la asociación para bailar un libro en Oraní fue bien recibido. Y bueno, estoy contento y feliz de hacer lo que hago. Soy artesano en madera, también me va bien, vendo todo lo que hago, a la gente le gusta.